Comenzó la construcción de la unidad número 1 de Punta de Rieles, un complejo penitenciario con capacidad para 2.000 personas privadas de libertad. Esta es la primera obra que se realiza bajo el régimen de participación público-privada. El marco regulatorio con una ley de PPP establecida en el Uruguay es un punto fuerte para que la empresa aposte por este proyecto. Y las otras condiciones, una buena estabilidad, una presencia de más de 35 años de la empresa en el país son puntos a favor de esta inversión. Organizados en 18 módulos totalmente independientes, este complejo contará con tres niveles de clasificación, alta, media y baja seguridad. En una superficie de 55.000 m2 se construirán 25 edificios con singulares características en función del cometido que cumplirá cada uno. El enfoque que se le ha dado a la obra, que el consorcio INAVENSA-TAIMA le ha dado a la obra, básicamente es un enfoque de industrialización. O sea, como contrapartida de lo artesanal, lo que se ha tratado de hacer es de darle un enfoque lo más fabril posible. El fundamento es solapar tareas. O sea, por ejemplo, mientras se estaba haciendo el movimiento de suelos, ya se estaban fabricando pilares. Mientras se están montando pilares, ya se van a estar fabricando placas. Mientras se estén montando pilares, se van a estar haciendo celdas. Entonces uno acorta los tiempos de obra comprimiendo, a su vez mejora la seguridad. No es lo mismo trabajar aquí a nivel de piso que trabajar en altura. O sea, la seguridad para el personal operario mejora significativamente. Con la rehabilitación como eje, la unidad número uno de Punta de Rieles tendrá como prioridades las actividades educativas, laborales, deportivas y sociales. La obra tiene un plazo de 22 meses. O sea, la inauguración, la puesta en servicio de la obra está prevista para junio, mediados de junio del 2017. Tras la reunión mantenida entre el presidente Tabaré Vázquez y los principales directivos de Teima Uruguay, el Gobierno Nacional ratifica la plena y absoluta confianza en la solvencia de la empresa para seguir adelante con las obras y proyectos que tiene con el Estado uruguayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!